Escucha todos los lunes de 7 de la noche a 7.30 pm Ciencia, Innovación y Tecnología Un programa radial realizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la JDC Y emitido por Juan de Castellanos Juan de Castellanos Emisora de Interés Público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Recuerda escucharnos en la frecuencia modulada de AL 105.4 También puedes sintonizar Ciencia, Innovación y Tecnología en la internet jdc.edu.co Ciencia, Innovación y Tecnología Avances Tecnológicos Proyectos Creativos Tendencias Ingenieriles Inclinaciones en el Diseño Desarrollos Constructivos Soluciones Viables a los Requerimientos Sociales Obras de Infraestructura Armónicas con el Medio Ambiente Ciencia, Innovación y Tecnología